Y dejo todas mis cargas Mi alma dejas liviana Tú me estás enseñando A volar como un águila Y mi mente descansa Cuando vuelvo a considerar Quien protege mi alma Mi Dios de calma Pulveriza cadenas Y satura de libertad De la muerte a la vida Tú nos has traído